Atrapadas con Pilar Noc y Celia Kassel. Hola a todos, hola personas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy una voz un poco distinta, pero porque no querían trabajar. Las responsables de este podcast han dicho que presentase yo. Bienvenidos a Atrapadas, una semana más. Bueno, yo soy Celia Kassel. Yo soy Pilar y como veis hay una voz extraña aquí que no conocéis. Por favor, preséntese. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo soy Sekian, bueno Miguel, pero todo el mundo me llama Sekian y me han invitado, me han liado a estas chicas para grabar aquí y hablar de cosas veganas. Bueno chicos, yo quiero decir antes de empezar que soy la única persona presente no vegana ni vegetariana, entonces bueno, ¿vale? Si eres una parte de la población que no eres vegana ni vegetariana, quédate, ¿vale? No te has identificado conmigo. Efectivamente. Tenemos un poco representación, yo creo, de todos los ámbitos. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues eso, como podéis escuchar, hoy hemos traído a Sekian porque vamos a hablar sobre veganismo. Él está bastante metido en todos estos temas y hemos pensado que podría ser súper interesante. Sekian tiene un podcast de veganismo, así que cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros, a ver, yo llevo un montón de tiempo como haciendo contenido en internet y demás, de hecho yo soy un friquillo de los videojuegos y llevo un montón de tiempo pues o subiendo vídeos a YouTube o haciendo directos en Twitch y tal. Pero llevo siendo vegano un año y medio más o menos ahora y desde la cuarentena, que en realidad lo hablábamos antes de grabar y es que yo creo que 200 podcasts han empezado con esto. Sí, sí, real. Durante la cuarentena. Sí, sí. Pues un compañero y yo, el otro chico es Sergio, decidimos hacer un podcast de veganismo para hablar un poco pues de todo lo que sí nos pasaba por la mente, que nosotros hablábamos sin grabar ni nada, porque los dos decíamos, has visto esto, has visto otro, tal, y dijimos, joder, como que todos los podcasts de veganismo son muy serios, es como muy bueno, vamos a hablar de veganismo. Y dijimos, ¿por qué no nos lo tomamos un poco a coña y lo hacemos así un poco pues para público más joven, para gente que no quiera escuchar como a todo el mundo en plan, en las noticias de hoy y tal. Y dijimos, va, pues venga, y nada, y la verdad que de momento está saliendo bastante guay, así que sí, sí. ¿Y cómo se llama el podcast? Ah, malditos veganos, perdón. La Celia y... Menos mal que lo has dicho tú, Celia, porque si no... Yo no digo el nombre nunca, la verdad. El rey de las promociones. Así que nada, pues sí, vamos a hablar un poco sobre el tema, a ver, tú eres un poco el que más controla sobre el tema del veganismo. Yo, las personas que estéis escuchando y me conozcáis, sabéis que yo llevo siendo vegetariana como tres años y medio, más o menos. O sea, es un montón. Es un montón. Pensé que tenía 16 o 17 años. Y bueno, normalmente yo en mi casa y demás, pues cocino vegano y compro vegano, pero cuando salgo a algún sitio sí que no como 100% vegano. Entonces pues tenemos aquí al vegano real, que es Eikiam y que nos podrá explicar las cosas. Bueno, yo creo que al final en comparación has hecho tú más de cuatro años de vegetariana que yo de un año y poco de vegano, ¿eh? Es que Celia es muy impostora, por si no ha quedado... Eres tan falsa, cállate. Síndrome del impostor. Iba a escuchar, chicos, el podcast del síndrome del impostor y esta muchacha que es muy divertida. Es real que si Pilar se siente así en este podcast. Bueno, yo sí que soy una impostora aquí en el veganismo, pero vamos, yo soy muy carnívora, pero no pasa nada, chicos. Bueno, yo estoy aquí a dar el contraste necesario. No, pero así está guay, claro, efectivamente. Así podemos, yo que sé, pues plantear dudas, decir, oye, ¿qué piensa una carnívora de los veganos? Cosas así. Vale. Me parece muy bien. Es que no tengo ni guión ni nada. No, 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 hemos venido aquí a, no sé. Hablar, que es más interesante, más fresco. A mí se me ocurre preguntarte un poco, pues, cómo te iniciaste en todo el mundo del veganismo y demás, que es como la típica pregunta que se hace, pero como... La pregunta, sí. Cada persona empieza por sus motivos, pues a mí me parece siempre algo muy interesante. Qué guay, vale, pero luego lo cuentas tú también. Vale, yo también puedo contar. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Luego también yo, ¿vale, chicos? Luego Pilar nos va a contar cómo empezó a comer. No, no, me parece guay, me parece guay. Pues nada, yo el tema es que toda la vida, de hecho, porque yo tengo como un pueblo de estos perdidos de la mano de Dios, en Guadalajara, que tiene 50 habitantes y las gracias, entonces ahí, pues, lo típico, ¿no? Mi abuela tenía la casa de campo con gallinas, con conejos, con caballos, con un montón de... Claro, es que en realidad tú vas a estar en un ambiente súper rústico. Sí, sí, sí. Y siempre me han molado mucho los animales, entonces yo iba ahí y decía, ¡ay, qué guay! Y me pasaba todo el día, pues, en el jardín con un montón de... O las ocas, los patos, es que era como, qué locura es esta. Eres tú literal, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo en mi canal siempre digo la vida rural, o sea... La vida de campo. Sí, literal. Te define mucho. Bueno, perdona, continúa. Nada, no pasa nada. Y entonces la movida es que, pues, nada, yo siempre era como que me gustaban muchos animales, pero siempre mis padres me decían, no, pero es que, claro, hace falta comer carne. Es como, es necesario, porque si no, te faltan nutrientes. Es como una frase que es como, te van a faltar nutrientes, niño. Y entonces, pues, nada, toda la vida era como, ¡ay, me gustan muchos los animales, pero es que, claro, hace falta. Entonces, pues, ya está, no le daba más vueltas. Y hace como dos años o así, leí un libro de un chico que es nutricionista que se llama Aitor. Se llama Mi dieta cogea. El libro es como que lo petó muchísimo junto con el Real Fooding y todas estas bebidas. Entonces, el libro básicamente no tiene nada que ver con veganismo, pero son como... Aitor desmonta un montón de mitos sobre la comida, sobre la nutrición en general, el gran rollo, lo típico de, una copita de vino al día es buena, cosas así, que es como que se creen de toda la vida. Y uno de los mitos era que no se puede llevar una dieta vegana, vegetariana, saludable. Entonces, yo leí eso y dije, ¡uh! He estado equivocado toda la vida. Y entonces, una vez ya, o sea, fue como abrir, yo creo, un poco, ¿no? Destapar el cajón de mierda y, literalmente, después de leer eso, empecé a investigar, me vi dos, tres documentales, vi como toda la movida que se esconde detrás de la industria de la carne, vi todo lo que hay ahí detrás y dije, ostras, si es, o sea, si sí que se puede llevar una dieta saludable y a mí siempre me han gustado tanto los animales, es un poco incongruente que esté participando en esta industria que causa tanto sufrimiento animal. Y dije, vale, pues voy a intentar ser vegetariano. Y entonces, nada, o sea, de un día para otro, dije, voy a... Además, también, a raíz de eso, empecé a aprender mucho de nutrición, entonces empecé a comer muchísimo mejor de lo que comía. Y, o sea, los cambios fueron como mega positivos en todo, fue como todo súper guay y a los dos meses o así, dije, pues tampoco me cuesta mucho dejar... Yo de por sí tampoco, o sea, por ejemplo, la leche me sentaba fatal desde hace muchos años, entonces no tomaba mucha leche, pero el queso, por ejemplo, que es como súper complicado, todo el mundo dice, jo, el queso es tal, el queso y los huevos, pues dije, bueno, pues voy a intentar dejarlos y me acostumbré a no tomar queso y huevos y ya dije, pues vegano. También, que esto siempre es como que siempre hablamos del veganismo en plan la comida, pero también empecé pues a fijarme, rollo, la ropa que me compro, que no tenga lana o cuero o simplemente, ya no solamente en ese sentido, sino que, yo que sé, pues te fijas, es que al final el veganismo está en todo, o sea, te pones a mirar. Es un estilo de vida, más que una alimentación. Literalmente. O sea, el vídeo que hice yo de veganismo hablaba sobre eso y es que nos centramos siempre en soy vegano y pero como que solo nos centramos en lo que es la alimentación cuando el veganismo aparca, al final es como una implicación ética, más que... Claro, claro. A ver, es verdad que como que hay gente que llega al veganismo a distintos puntos y es como que, por un lado está la nutrición, que mucha gente es como que tiene asociado, que no tiene por qué ser así, o sea, la gente piensa que comer vegano es comer sano. Y puede ser gordy vegan y comer todos los días Coca-Cola con patatas fritas, que es vegano, pero es lo más insano que te puede echar al cuerpo. Entonces, o llegas por nutrición, o llegas por tema de ética animal, o también por el tema de ecología, que es verdad que el tema del veganismo... Justo que ahora estabas diciendo esto, no me acordaba, pero cuando hice el vídeo este investigué sobre el tema y según lo que leí en internet, o sea, se conoce coloquialmente como veganismo, pero técnicamente si tú simplemente llevas la dieta vegana, por así decirlo, y el resto de cosas, no te preocupa lo demás, se llama dieta vegetariana. Claro, estrictamente vegetariana. Exacto, cuando eres como yo, que sí que en algún momento tomas huevos y demás, sería o volácteo vegetariana, y luego cuando ya llevas todo el estilo de vida, pues lo aplicas a los productos de belleza, pues a limpieza, ropa y demás... Claro, es verdad, en temas de cosmética... Total, entonces ya es cuando puedes... o sea, a ver, puedes decir que ni que fuese el título, pero dices que eres vegano. Claro. Que es verdad que luego, o sea, hay... Es que es muy bien. A ver, es que todo esto son términos, pues, muy técnicos al final... Sí, de hecho yo soy muy de... o sea, a mí el tema de etiquetas no me termina de gustar, porque es como... o sea, y además la gente es como, bueno, a ver, pero no te puedes considerar vegano porque de repente he visto que tienes una... yo qué sé... unos zapatos que si te fijas tiene un pegamento que se ha hecho con huesos de animales... Sí, o lo que he comentado, por ejemplo, el otro día un amigo nuestro que está intentando dejar de comer carne, que él, por ejemplo, aún come pescado, y es como que si dice que es vegetal y no se le mira mal, pero es como, tío, mira lo positivo, en plan que estoy intentándolo, ¿sabes? que estoy haciéndolo poco a poco, ¿sabes? como que tampoco... no sé, como que hay mucha... no sé cómo explicarlo, que hay mucha gente que es muy radical. Sí, la policía de ganar. Hay gente que es muy, o sea, es muy extremista en todo, al final yo entiendo, porque también entiendo como esa gente que es como que cuando... es verdad que tú cuando descubres como todo lo que hay detrás y todo lo que se nos oculta, claro, tú dices, madre mía, ¿cómo? o sea, necesito contarle esto a todo el mundo y que, claro, te da como una rabia, decir, dios, pero ¿cómo está la gente participando en esto? De hecho, es algo que digo siempre, el 99% de... no, no te preocupes, además, lo que no me gusta es que esto suene como un ataque a la gente, pero el 99% de la gente que come carne, si viese todo lo que hay detrás, o sea, si en lugar de venderte el filete de ternera, te vendiese en el cacho de animal muerto y tú supieses cómo ha salido de... o sea, cómo ha surgido eso, es que todo el mundo se haría vegano, pero enseguida, enseguida. Y sobre todo es porque vemos a esos animales como comida, es decir, pero un pilar no te comerías, te lo digo porque tal, es un filete de gato. Claro. No, claro que no, pero es que creo que el problema, en plan, por ejemplo, no es mi problema, pero yo, por ejemplo, éticamente comparto lo que decís, moralmente igual, sé lo que hay, o sea, no soy un inconsciente, pero es que creo que soy adicta a la carne. No estoy de coña. En plan, creo que... En plan, o sea, como que no siento en mí, es como sí quiero, me gustaría tal, pero realmente no siento un impulso en mí fuerte, fuerte, que diga, lo voy a hacer porque, o sea, es como no empiezo porque sé que no... No. No hay como un impulso fuerte que diga, venga, lo voy a hacer bien, o sea, ¿sabes? Pero yo empecé a ser ningún impulso. Y yo, sinceramente... Ya, pero es que sabes el problema también, que tampoco me apasiona la verdura... No, es que a mí tampoco. Ya, ya. Pero es que aprende a comer, eh. O sea, en realidad, yo, por ejemplo, tampoco era... Es que yo, en realidad, como muy mal, en general. O sea, me lo siento... Sí, como es muy mal, sí. O sea, perdona... No, a ver, y es que... No tengo ningún problema. Mi problema no es que coma mal. Yo en mis horas de comida como muy bien, pero luego pico mucho entre horas. Pero no ricas carne. Ya. Pero es que, claro, el problema es como que... Y no eres tan carnívora, eh. O sea, yo... Yo creo que al final está todo en la cabeza. Yo comía muchísimo carne. O sea, es como la concepción que tú tienes para decir, ah, no, es que a mí me gusta mucho la carne. Sí, y es mentira. Y entonces ya no... No te paras como a dar el paso. No es mentira, me gusta la carne, no es mentira. No creo que para que fieses a una persona que comiese más carne que yo, te lo digo. Sí, tú eres muy carne. Porque yo comía para desayunar, para comer, para cenar... Hostia, ¿qué desayunabas? ...el jamón serrano. Era mi puta comida favorita. O jamón no, es verdad. No, yo el serrano. Y yo comía carne a todas horas. El pescado me flipaba, salmón, dorada, todo. O sea... Veía mis vídeos y todo, y veía en YouTube que la gente hacía el reto de una semana siendo vegetariano. Y yo dije, bah, paso de grabarlo, me la perezo. Pero dije, bueno, lo voy a hacer, en plan, sin grabarlo. Ah, qué guay. Pero no porque me interesase, si es que a mí nunca me ha interesado para nada, me parecía, pues eso, desde afuera lo ves, como que te produce rechazo. Esta gente moralista y que te tiene que explicar. De hecho, yo creo, perdón, te voy a hacer un mínimo inciso, creo que toda esta gente que es como, buah, qué haces, lo mal que lo estás haciendo tal, ayudan muchísimo menos que si tú vas mostrando la parte positiva. Exacto. Y si tú a una persona dices, oye, pues qué guay que tú un lunes has comido vegano. Ya es, no es un, has comido el lunes, pero que te falta martes, miércoles, viernes. Claro, es un paso. Es como, qué guay, ya estás ayudando. Sí, totalmente. Eso es. Yo creo que hay que ver la parte positiva. Hay mucha gente que es vegana, no lo ve. También, la gente que no es vegana, esto lo digo, debería de replantearse por qué les molesta tanto que otras personas lo sean. Porque mucha gente ve atacada su forma de vida y ve que les harían replantearse muchas cosas y lo que prefieren es mirar hacia otro lado. Claro, pero es normal, porque al final es algo incómodo. Pero al sentido de que alguien se siente atacado porque fuera vegano. Sí, mucha gente, muchísima gente. No, o sea, toda mi familia se sentía atacada porque parece como que yo soy más inteligente que los demás, como que quieres dar lecciones, como que tú estás... Como que te crees más listo que el resto de gente. Sí, como que tú estás por encima y tú sabes la verdad y el resto de la gente. Claro, no. Cuando es como literalmente tienes que... Pero también creo que es algo como muy generacional. Yo creo que a día de hoy nadie se plantea, creo que muchísima gente, no sé, al menos de mis amigas, de sus círculos de amigas, muchísima gente ya es vegetariana, vegana... No sé y no tiene que ver, por ejemplo, con hace diez años. Yo creo que... Ni con hace diez años ni con cuando yo empecé. Claro. Hace cuatro años esto no era así. No, 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 claro que no. Yo no conocía a nadie. Y he convertido a todos mis amigos. He convertido a todos mis amigos. Pero está mucho más normalizado. Oye, qué guay, o sea, es un montón de activismo. Porque mi hermana, espero que no le moleste mucho que esté comentando esto, pero bueno. Bueno. La última vez que yo comí carne fue por mi hermana. Fue de su graduación y yo me acuerdo que estaba dejando de comer carne, que ahora sigo con la historia. Y a ella le parecía fatal. Le decía que solo quería llamar la atención. Porque yo le dije que si por favor es de graduación me podían cambiar el menú. Y ella dijo que no. Ostras. Que le parecía fatal. Cuidado, aparte que más tiene un gato, pero no. Ha sido... Ha sido final. Es el mismo gato de Claudia. Es muy fuerte. Llevo tres meses siéndolo y mi hermana decía que yo quería llamar la atención. Que lo quería porque me quería sentir especial. Y mi hermana me dijo eso y yo tuve que comerme el menú con carne. Y me acuerdo que ese día que me comí también un bocata de jamón. Te sentiste como el culo, ¿no? Fue el último día de mi vida que he comido carne. Y se acabó. La despedí con el bocata de jamón. Y mi hermana ahora es como yo, pero por veinte. Bueno, ya te he dicho que está súper enganchada. Claro, claro, claro. O sea que todo el mundo puede aprender. Un saludo para... Para Claudia. Todo el mundo puede evolucionar. No, ella era súper reacia a todo esto y ahora ella está súper metida en todos estos temas muchísimo más que yo. Y se hizo vegana pues no sé si cuatro meses después de que pasase eso. O sea que en realidad pues que todo el mundo pueda aprender. Qué fuerte. Sí, sí, sí. De hecho hay mucha gente que... O sea, yo por ejemplo Sergio que es el otro chico del podcast. Yo decía jamás, o sea jamás va ni a dar un mínimo paso. Sí, sí. Y cuando pasó ya... Que te sorprende. A mí me sorprendió muchísimo. Y mi mejor amiga se hizo también justo después vegetariana. Un montón de mis amigos son... Ya, es que a mí como que me entran muchas dudas. A ver, no dudas pero... A ver, pregúntanos. Bueno, espera, espera. Tengo una historia. Tengo una historia. Y ya está. Bueno, que es que es una historia muy sencilla. Pues lo que decía, empecé a hacer el reto de una semana sin ningún tipo de interés en el tema, sin ninguna información, simplemente pues probando. Y después de esa semana dije joder, si esto no me ha supuesto nada. Digo, o sea, literalmente ningún esfuerzo. Es que no he tenido ni que romperme la cabeza. Pues yo qué sé. Debí de comer lentejas, alubias, ensalada. Yo qué sé. Pues que es que al final la gente se piensa... Que la gente se piensa que vas todo el día a pasar con la lechuga. Que la gente vegana come cosas raras. Así es como, tío, yo en mi día a día como legumbres, como verduras... O sea, no sé cómo decirte. Y me pareció algo tan sencillo que dije, vamos a ver, si esto es tan fácil y tanta gente lo está haciendo, pues algún motivo tendrá que tener. Así que después de ya hacerlo, me empecé a informar sobre el tema. Y empecé a ver documentales, a ver... A mí lo que más me llamaba la atención por aquel entonces fue el tema del ecologismo. Después, cuando ya estás metido, ya te vas como creando esa empatía con los animales. Que a mí al principio era una cosa que no tenía y ahora mismo mi principal motivo es ese. Pero bueno, cada uno entro por sus motivos. Me empecé a informar, me pareció algo tan sencillo que dije, pues yo de aquí ya no os hago más. O sea, ya no me veo volviendo hacia atrás. Atrás, claro. Pero por eso, porque me pareció fácil que la gente piensa, tío, te tienes que romper la cabeza. Y ya os digo que yo era una persona que es que comía carne a todas horas. O sea, yo soy una familia de pueblo en la que hacen matanza, tienen animales, la carne es de casa y tienen un congelador lleno de carne. O sea, que ninguna persona lo iba a tener más difícil en ese aspecto. Mi mejor amiga, su familia se dedica también a todo el tema de animales y demás. Y ella también es vegetariana. O sea que sí, que mi familia al principio se lo tomó mal. Pero aún me ha sudado. Y pues luego he unido a mi hermana y a mi mejor amiga. O sea, que ya pues todo mi círculo. Es un círculo vicioso. Y pues aquí estamos. Y mira, sé que también. O sea, ya está, nos vemos. ¿Qué fue este? Me parece súper interesante tu historia de decir, joder, vengo como de la parte como megacárnica. Y sin interés alguno. O sea, es que no... Como yo anoche que me comí una pizza carnímona. Imaginad cómo me estoy sintiendo. Ahora, vosotros no lo estáis viendo, pero estamos flagelando directamente. Vamos a sacar el látigo ahora y vamos a decir, no, la pizza, gomítala, gomítala. No, es que a ver, yo tengo como debates mentales en mi cabeza, ¿vale? Es como, a ver, obviamente que me tengo un animal está mal. Está mal, ¿vale? O sea, yo apoyo, o sea, apoyo moralmente y éticamente apoyo todo lo que decís. Pero por ejemplo, si yo tengo, imagínate, ¿vale? Tú dices, no es necesario. Claro, obviamente no es necesario que yo me coma un huevo. Pero tampoco es necesario que me coma un kiskat. ¿Sabes? Entonces, imagínate que yo en tu... No, no estoy... Ahora ya sí que estoy en contra en plan, pues, de todo... Todo lo que está mal matado, mal criado... O sea, bueno... Toda esa industria afuera. Pero imagínate que, por ejemplo, tú tienes una gallina en tu casa y te pone huevos en el corral. Sí. Pues si me quiero comer un huevo frito, de capricho, no hay necesidad. Pero estamos hablando de conceptos muy distintos. Eso es. Esa no es la regla. Eso es. Es la excepción. O sea, mucha gente... Mucha gente tiende a pensar... Tiende a pensar... Claro, pero tiende a pensar que es como... Buah, es que yo tengo un amigo que tiene los huevos en su corral, que tiene sus gallinas que vienen perfectamente, tal... Y dice, ah, pues perfecto. Pues entonces ya, esos huevos que estoy comprando yo, de gallinas felices, entre comillas... Sí. Son esos huevos. Y no, no tiene nada que ver. O sea, los huevos que... O sea, tú imagínate... O sea, es imposible... Técnicamente es imposible que haya suficientes gallinas felices en sus corrales tan a gusto para alimentar a 900 mil millones de personas, ¿sabes? Claro. Que se piensan que todas esas gallinas están en un pradito en Navaterra. Entonces, los huevos que te venden en plan de corral y así... Siguen siendo... O sea, sigue habiendo un montón de sufrimiento en Navaterra. A ver, es todo mentira. Claro. O sea, es toda la industria vendiéndote lo bonito que es. Que tu amigo del quinto tenga unas gallinas en su casa y coma esos huevos, está genial. Pero es un 0,01... Es que es una excepción. Que yo tenga en mi casa gallinas que tengo y coma los huevos, a mí no me parece mal. Pero es que no todo el mundo tiene esa opción. Aquí en Madrid, ¿quién tiene gallinas en su piso? Mira, ¿sabes lo que me convenció a mí? ¿Sabes lo que me convenció a mí? Porque yo, por ejemplo, mi madre me decía lo mismo. Me decía, joder, pues yo te compro, le compro a la señora del pueblo los huevos y te los traigo. Y yo dije, ya mamá... Y al principio decía, joder, pues tiene razón, voy a seguir comiendo esos huevos. Pero hubo un día que escuché un argumento que dije, joder, tiene toda la razón. Y da igual que sean unas gallinas de un sitio, de otro, tal. Que obviamente hay excepciones y me parece maravilloso que haya excepciones. Pero lo que no se puede hacer es generalizar las excepciones. Exacto. Pero yo pensé... Bueno, no lo pensé. O sea, yo escuché este argumento. Por cada... O sea, más o menos, estadísticamente, por cada huevo sale una gallina y un gallo. Es decir, hay un 50-50, más o menos, un poquito más alto de gallinas que de gallos. Pero bueno, que tú miras un corral de cualquier pueblo y ves un gallo y un montón de gallinas. Porque las gallinas son las que ponen los huevos. Entonces dices, ostras, si debería haber un 50-50, ponle un 60-40, donde están por cada 10 gallos, por cada 10 gallinas, donde están los 4 gallos y solo hay uno. Entonces, esos pollitos son los que se acaban matando. Sí. Con lo cual, por mucho que digas, wow, son gallinas felices, que no sé qué, siempre vas a estar, de alguna forma o de otra, contribuyendo a esa parte. O sea, dices, joder, vale, y el pollito que se han cargado, porque simplemente dices, ah, yo es que ya tengo un gallo y este, pues, lo echo a la cazuela, que tal. Ya, ya, sí. Entonces dices, ojo. Es horrible, no sé. Y que te comas... O sea, yo, por ejemplo, me como un huevo y ya está, no pasa nada, pero que no lo tomo como un hábito, ¿sabes? Claro, y de todos modos, o sea, yo creo que hay un argumento que es verdad que dices, joder, lo típico de, jo, a mí es que me gusta mucho la carne. O, yo conozco a gente que dices... A mí me pasa eso también, en plan, que me gusta mucho comer, en plan, me gusta mucho el acto de comer, de sentarme en una mesa o ir a un restaurante y comer, en plan, lo disfruto. Claro, pero, pero a lo mejor, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita que digas, me flipa? El pollo empanado. Vale, 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 espera, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí, o sea, yo sabía que me vas a responder algo así. Vale, pues a lo mejor dices, ok, pues el pollo empanado, voy a seguir comiendo pollo empanado. Pero, sabiendo lo que hay, pues voy a intentar dejar de comer un día que iba a pedir ternera, la dejo de comer, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que ahí me dice, jo, es que me flipa el sushi, jamás podría ser vegano. Pues deja el resto de cosas y sigue comiendo sushi. Pero sí, además, tú y yo hemos ido a un sitio vegano aquí en Madrid y te has comido una hamburguesa de pollo vegano empanado y te encantó. Sí, está claro. Ya, 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 ya. Luego lo piensas y dices, tampoco lo como tanto, es como mi comida. Tampoco lo como tanto. Pero es como que también pienso que lo de que dices tú de como... Sienta reducir, ¿no? Reducir pero saltarte alguna cosa, en mí sería un poco contraproducente porque sería como... Creo que me costaría bastante dejar de comer carne, o sea, honestamente, creo que me costaría mucho dejar de comer carne. Y pienso que si lo hiciera y recayera de repente en comerme un filete de pollo empanado... Es que no lo vas a hacer. Recaeríamos. Estoy segura, que no recaes. Es que yo no lo quiero. Tía, no recaes tú porque no te gusta tanto, yo creo. No, es probarlo. Es probarlo, es probarlo. Es probarlo. Que yo... No te voy a mentir que digo que pasa por delante del sitio de jamón y me huele de puta madre. O sea, no te voy a decir que me da asco porque me huele bien y me encanta el jamón. O sea, no, pero tú tienes mucha moralidad ética y yo soy una mala persona. A ver, sabes, yo lo que creo que... O sea, donde está la movida es que realmente te falta información. Por eso yo lo que digo es que... Totalmente. Me parece maravilloso que cada uno decida lo que... Vas a decir lo mismo que siempre digo yo. Seguro, seguro. Dilo, dilo, dilo. A mí me parece maravilloso que cada uno tome la decisión que quiera tomar y cada uno está en su derecho. Pero lo que creo que es súper necesario es conocer toda la información. Es decir, saber lo que hay y en función de eso decir, oye, yo... Porque yo, por ejemplo, yo tengo amigos que no son veganos y que dicen, es que a mí me gusta mucho la carne y tal, pero sé lo que hay detrás. Entonces, si sabes lo que hay, maravilloso. O sea, tú ya puedes tomar esa decisión. Pero lo que me parece un poco... No cobarde, pero no quiero decir cobarde. Se ha subido el gato. Ha hecho un salto de mis piernas a tus piernas, eh. Ha hecho ahí el... Se ha saltado aquí. Es que tenemos... Estamos grabando aquí en mi casa y tenemos... Hombre, no tenemos la comida nunca. ¿Ves todo esto? Pues mira, esto es... Esto es lo de construcción muy bien desde mi jornada. Un día te tienes que abrir al santuario al que voy yo de voluntario. ¡Ay, yo quiero ir! O sea, vas a ver, vas a ver... ¿Se puede ir de voluntario? Sí, 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 sí. Es muy guay, es muy guay. Ah, pues luego hablamos de eso. Luego, luego, luego. Tenemos nueva voluntaria en el santuario viernes. Pues el tema es que de repente vas a ver corderitos, vas a ver pavos. Que dices, un pavo, yo jamás... O sea, hay un pavo que literalmente te sigue a todas partes y te pide que le acaricies la cabeza. ¡Ay, calla, calla, calla! Y dices, claro, entonces realmente te das cuenta de que los cerdos no son tan distintos de los perros, pero es esa concepción... O de gatos. Pero es esa concepción que tenemos de... Claro, es que yo un gato... Claro, está claro, está claro. Pero es como que ahora estamos construidos ya. Sí, sí. Pero deconstruirse es un trabajo genio. La educación hace muchísimo. Totalmente. Pero en todos los aspectos, entonces... Es como que... Creo que como para deconstruirse en algo, tiene que haber un clic o un algo... Sí, eso es. Que te tenga que decir... Ahí es donde yo creo que la gran mayoría de gente, si en lugar de apartar la mirada y decir, uff, esto es que yo no quiero saber lo que hay... Si fuese suficientemente valiente como para decir, vale, voy a tomar mi decisión... Si eres suficientemente valiente como para decir, vale, voy a tomar mi decisión en función a todo lo que realmente ocurre ahí detrás, el 99% de gente diría, ok, esto es una locura... ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Vamos, sí, 100% seguro. 100%. Pero como la industria, obviamente, el sistema educativo que tenemos, todo el... Bueno, o sea... No, obviamente... Es muy fuerte porque hay un anuncio ahora en la tele, que lo he visto el otro día, que no sé por quién está patrocinado, pero que sale diciendo que hay que tomar al día tres lácteos. Tres lácteos al día. Es que esas cosas dices, tío... Que yo lo veo y digo, ¿cómo pueden anunciar esto en la televisión? Tres lácteos al día son necesarios y te sale un vaso de leche, un yogur y un queso y no sé qué yo. Tío... Amigos, spoiler, no... No te salgo aparte. No te salgo aparte. No te salgo aparte. Si no, yo me moriría si soy intrigante. Y siempre me jode muchísimo la gente que dice que la gente vegana, vegetariana, que estamos como súper pocos sanos y no sé qué no sé cuánto, cuando sinceramente pienso que estoy bastante más sana que la mayoría de gente, lo siento por ti, Pilar, que conozco que no es vegetariana. Miro muchísimo más... Oye, Pilar, que yo ayer, o sea, yo me como mis pizzas veganas... Y yo también, y ayer te he dado pizza, pero me refiero que yo creo que nos preocupamos más de lo que comemos y que por lo tanto, en general, que es todo muy bueno, al preocuparnos más, pues al final eres más consciente de lo que comes, miras más los ingredientes y tiendes a hacerte cosas igual más específicas y más preparadas por ti y a comer más sano. Yo es que lo mejor que he descubierto del veganismo, vegetarismo y todo esto, es a comer muchas más cosas. Es que yo, mi madre está flipando. De hecho, yo creo que amplías tanto. Todo. O sea, aprietas a cocinar tantas cosas y dices, ¿qué? Es que mi comida fue ahorita es el brócoli, tío, que yo odiaba el brócoli y ahora el brócoli es como lo mejor que puedo comer. Brócoli al horno es increíble. Es que te cambia, te cambia todo. Perdonadme que esté tan en contra de todos los veganos que no sé. No, no, que no pasa nada. A mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso. A ver, yo no es que la sonríe. Que yo me hago una ensalada y tan pichis, ¿sabes? Pero no la disfruto comiendo. Claro, pues yo es lo mejor. Bueno, increíble. ¿Brócoli? Ojalá. Es la diferencia que yo como verdura, como, bueno, a ver, depende, ¿sabes? Que me haces una súper preparación de verdura súper rica, súper alineada y y por ejemplo... Pero, básicamente, yo me hago en casa rápido y corriendo un filete a la plancha y me hago una ensalada y disfruto el doble. Tú tienes que probar, tú tienes que probar los macarrones boloñesa que hago yo. Con soja texturizada. Uy, me encantan las sojas texturizadas. Es que lo conozco por mi hermano. Es que conozco muchas cosas por mi hermano. Pues es que a mí es ese como el ejemplo perfecto de que está igual de bueno. Las sojas texturizadas... Lo te ha puesto a finales. No, las sojas texturizadas es un descubrimiento baratísimo en Mercadona que nadie compra y no entiendo por qué. Sí, lo compra mucha gente. Bueno, pero la gente que sabe por dónde va, la gente carnívora normal, que tú le dices ojos texturizadas y te dicen... Sí, me dices... ¿Qué hablas? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esto? ¿Sabes? O sea... Y está buenísima... Pues bueno, pero ya está guay, porque por ejemplo ya dices... Coño, los días que yo me iba a tomar mi carne picada... Ya es... Bueno, ya, bueno... Ostras... El otro día lo has comido conmigo. ¿El qué? El otro día nos hemos hecho tacos. Sí, los tacos. Que en vez de hacer el pollo tal... Sí, fue con soja... Yo estuve orgullosa, la verdad. Tenía pollo en la nevera y escogía la soja. ¿Ves? Pero porque te gusta. Sí. Pues literalmente entonces es que aprendas a que te guste el resto. Es que va a ser... Hay tantas opciones... Total. Hay tantas opciones. Los papás, por favor. Les vamos transformando. Es que es como un debate mental en mi mente en plan... Es normal, es normal. Pero tienes mucha ayuda, o sea, no... Y luego también en plan, por ejemplo, otra cosa que a mí he echa para atrás es tipo... El ir a comer fuera... No el ir a comer fuera de ir a comer fuera, sino el sentirse que soy un puto estorbo. Pero yo creo que... De hecho, bueno, hicieron un estudio. Una de las mayores razones, sino la más... De que mucha gente que era vegana o empezó a interesarse por el tema y tal... Dejó de serlo, es porque te sientes socialmente muy apartado. Y yo creo que eso es lo más difícil. Es que no es todo eso, sino... A ver, cada vez menos. Porque al final... Bueno, los restaurantes de cada vez más... Pero imagínate, tía, que vas... A ver, que es una paridad... Yo lo cuento una cosa. Esto también es por la personalidad de cada uno, me refiero. Sí. Porque, por ejemplo, a lo mejor a mí me puede afectar más lo que piensan los demás y otras personas... Los eneatipos. Sí, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que ahora mismo me daría un poco más igual, ¿no? Pero a lo mejor hace tiempo no me hubiera igual ir a casa de una amiga que me... Y sentirme como que me tiene que hacer otra comida. Claro, pero bueno... Porque voy a comer, ¿sabes? Es como... A bordo yo eso. Como que me siento mal, en plan... Es que no es un capricho, es como otra persona que... No sé. Es como, imagínate que de repente hay una persona que... O sea, es como que está socialmente súper aceptado, que alguien que de repente diga, No, yo soy musulmán, hoy estoy haciendo el ramadán, ¿sabes? Claro. Y es como, ah, vale, vale, claro. O sea, por sus creencias religiosas, no tal. Y es como, bueno, pero es que también puedes tener tus creencias éticas... Total. Y de todas formas, en realidad... Es tan claro que sí. Eso es un poco... Mira, yo por ejemplo... Pero al final no cambies la mente de la gente... No, pero mira, yo por ejemplo, si voy a una fiesta o de cualquier movida o tal, que digo, buah... O sea, a mí es verdad que yo de las primeras cosas que pensé es, no quiero ser el típico vegano pesado que... O sea, yo lo que no quiero es que dar la impresión a la gente de decir, buah, míralos, que ya, o sea, fíjate este chiquito que es vegano y que literalmente le cuesta un montón o de repente no tiene opciones en ningún lado. Entonces yo dije, vale, voy a hacer todo lo contrario. Que la gente lo vea como mega fácil y que diga, joder, pues se lo monta de puta madre. Yo, por ejemplo, si voy a una fiesta, pues digo, pues lo que voy a hacer es que me voy a preparar yo mis nachos veganos en casa, mi no sé qué, lo llevo y que encima esté de puta madre para que la gente que lo prueba diga, loco, joder, qué ricos los nachos estos. Y digas, ah, pues mira, son veganos, en verdad. O sea, puedes hacer unos nachos que no llevan queso ni nada y siguen estando súper buenos. Entonces, la gente ve y dice, ah, pues tío, pues en verdad no es para tanto. O no ve ese momento de decir, ay, no tengo ninguna opción, ¿qué hacemos con este chico? Entonces yo lo que no quería era como parecer una carga para la gente. Y a mí me ha funcionado. Es que es una movida, es mucho esfuerzo, eh. Pero que yo voy con mis amigas que no son vegetarianas ni veganas ninguna y nos cuesta encontrar muchísimo más un sitio para que coman ellas que yo. Porque a mí no me gusta esto, a mí no me gusta otro, a mí no sé qué. Y a mí literalmente me gusta todo lo que no lleve, ni carne ni pescado, punto. Y en cualquier sitio vas a poder encontrar algo. Yo me acuerdo que al principio, cuando empecé todo esto, fui a una comida familiar, con mi familia en Cantabria, que éramos toda la familia. Y bueno, pues todos en plan, es vegetariana, no sé qué, no sé cuánto. Y íbamos como a un... Las comidas familiares son súper complicadas, eh. Íbamos a un restaurante de pueblo total en una montaña perdida de la mano de Dios. Y yo, ya verás que aquí no me van a hacer nada. Y toda mi familia ya estaba en plan, te vas a joder porque no vas a comer nada. Y yo, bueno, pues nada. Y nada, pues fuimos al restaurante y tal. Y pues el típico restaurante de señores de pueblo y tal. Y le dije, mira, perdona, es que soy vegetariana, no sé qué. Y la camarera dijo... no, perdón, la cocinera vino a la mesa y dijo ahí, durante toda mi familia, que llevaba siendo vegetariana siete años. O sea, que no tenía ningún problema en ponerme nada para comer. Entonces mi familia se quedó en shock, yo flipé. ¡Hostia! Porque dices, tío, a ver... Me voy a dar un aplauso a la cocina, eh. Sí, que puede ser en cualquier parte, ¿no? Pero donde menos me lo esperaba yo era en un restaurante en un pueblo de cincuenta habitantes. Y me encantó, porque fue como en toda la cara mi familia en plan, os jodéis. Y me hizo para comer encima. O toma, algo me hizo. Sí, estaba súper rico lo que me hizo. Que también otra cosa, yo cuando voy a Navidad y demás, que mi hermana y yo nos hacemos nuestra comida aparte. Luego mi familia, en vez de comer lo que hace mi abuela, quiere vender lo nuestro. Claro, claro. Hacemos una lasaña súper rica, un no sé qué. Y mi abuela pues hace lo mítico de ello, que es el cordero y todo eso. Y les apetece más lo que hacemos nosotras. O sea, que al final... Ja, que mate. Madre mía, chicos. Madre mía, me estoy sintiendo aquí... De decir, vale, quiero, quiero. Y me mete y dice, madre mía, Pilar, pero si es que no eres consciente de lo que estás haciendo, no vas a ser capaz. Ni consciente... Esto sí que es... Nosotros hemos plantado ya como la semillita. Hemos dejado ahí el germen. Eso es. Ahora te falta información. Ahora, ¿te pones un par de documentales? Pues te voy a preguntar justo eso. Sequiam, si tú conoces algún recurso o algo así, aparte de tu maravilloso podcast, para que la gente que nos esté escuchando y se quiera informar, pues no sé, algún documental o algo así que hayas visto tú. Vale, a ver. Hay muchos documentales, yo creo que son la hostia y están súper guays. Claro que hay documentales para... O sea, al final hay distintos tipos de personas. Hay personas que de repente, pues como que nada más ver algo de... O sea, yo... Hay un documental que es como mega típico, se llama Earthlings. Que... Pues... O sea, tiene un montón de años ya. De hecho, ahora como que mucha gente lo critica porque es lo típico que si lo ven ahora... Dicen, no, pero es que esto ahora ha mejorado mucho, la ley de protección animal, tal. Y es como, no amigos, sigue siendo la misma mierda. Chicos, incisión, publicaremos un post en el Instagram de arroba atrapadaspodcast con todo lo que vayamos recomendando aquí para que lo veáis todo, ¿vale? Para que lo veáis escrito por si no entendéis algo o lo que sea. O sea, que no os preocupéis, disfrutad, no os preocupéis de apuntar nada. ¡Soltad el papel y el boli! ¡Soltad las notas del móvil o el papel y el boli que lo pondremos todo en Instagram! Pues... Sí, o sea, es verdad que... Porque yo encima tengo una memoria de mierda. Eh... En uno de los capítulos... Voy a hacer spam, perdón. En uno de los capítulos de Malditos Veganos hay uno que es literalmente recomendaciones para empezar en el mundo del veganismo y tal. Que está guay. Pero... Yo de documentales recomiendo uno que se llama Tras los muros. No lo he visto. Que... Bueno, o sea, yo he visto a lo mejor... No, bueno, no. Hay muchos. Hay uno que se llama Forks Over Knives. Ese está muy guay. O sea, ese es a nivel de salud... Perdón, que me emociono hablando de esto. Eh... A nivel de salud es de un médico que empezó a encontrar cierta relación entre gente que tenía muchos menos problemas de salud, que comía mucho mejor y que comía muchas más verduras. Y dijo, oye, aquí puede que haya cierta... Me ha intentado establecer cierta relación. Y, bueno, es de... Justamente como de los problemas que ha tenido él a la hora de intentar hacer estudios en ciertas universidades. Un médico... Os hablo como en plan rollo un tío de 10, de decir, buah, el típico tío que sacaba notazas en la universidad, tal. Y un montón de universidades que no le dejaban hacer ese estudio porque era como... Ciertas universidades están subvencionadas por industrias que justamente también tienen parte en industrias cárnicas, tal. Y es como... Ajá. No, no, no... és que... Bueno, es que... El mundo de los estudios financiados y demás, eso es una locura increíble. Entonces, Forks Overnight me parece super guay a nivel de salud. Este que os digo detrás de los muros es como el Earth Lynx actualizado para que nadie pueda decir, es que esto es de hace 10-15-20 años, pero es muy duro. O sea, es muy jodido de ver. Yo nunca he podido terminar de verlo porque es que es ver los... O sea, es el típico documental que te ves 10 minutos y ya dices, vale, ok. Hasta que eso me he llegado. yo conozco a mucha gente que se ha visto 10 minutos de ese documental y ha dicho, ya está bueno, vamos a ver juntas y ya te contaremos pues preparaos, o sea preparaos para pasarlo, o sea es ver, claro, mucho sufrimiento animal es ver la realidad detrás de toda la mierda que hay en mataderos y demás y quien trabaja ahí, pues la gente que trabaja ahí no come carne, o sea, ya te lo digo fatal, 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 de hecho, bueno, o sea muchos de los trabajadores de, a mí hay un dato que me flipa, que dije, ¿cómo? en Barcelona hay más cerdos que personas en Barcelona y dices, ¿dónde están todos los cerdos? where are they? no tiene sentido esto claro, están todos o sea, pues imagínate la cantidad de espacio que ocupan las personas para que haya más cerdos ¿dónde tiene que estar ese espacio? están todos en mataderos súper recluidos súper apartados, o sea, solamente hay que hacer una conexión que es, ¿por qué todo esto está tan oculto? o sea, ¿por qué los mataderos no están aquí al lado de donde vivimos? porque es algo tan loco que si la gente lo viese, diría wow, no, o sea, no puedo comer esto no puedo apoyar esto y literalmente muchos de los trabajadores son gente que está contratada ilegal un montón de inmigrantes que no tienen otra opción y entonces se meten a trabajar en eso claro, es que es un trabajo de mierda o sea, es un trabajo que te vuela la cabeza y tienen un montón de problemas psicológicos y de todo, es una locura y justamente en este documental, por ejemplo hablan con muchos de los trabajadores y demás y es real que es que te cambia la cabeza en un momento y dices, wow, ¿qué es esto? qué locura, ¿eh? y ahí es cuando, esto se llama disonancia cognitiva porque claro, es como que la sociedad se ha centrado en que nosotros separemos la comida de lo que realmente, del cadáver que supone entonces, es como cuando empiezas a ver lo que estás comiendo es cuando eres consciente que dices, joder, es que tengo un cacho de un cadáver, de un animal que, vale, ok, porque socialmente aceptado está el que sea un cadáver de vaca pero que si me ponen aquí de hecho, bueno, eso es algo súper o sea, hay un libro que también recomiendo un montón que se llama ¿por qué nos comemos a las vacas? ¿nos vestimos con los cerdos? no, ¿por qué queremos a los perros? ¿nos comemos a las vacas? ¿nos vestimos con los cerdos? si no me equivoco no, ¿nos vestimos con las vacas? bueno, no lo sé pero algo así ese libro lo tengo yo es de Melanie Joy que es de una psicóloga y ahora, especismo sí, habla de por qué de repente, si tú a una persona le dices que se está comiendo un estofado de vaca le parece maravilloso pero de repente le dices no, la carne resulta que es de perro y es como no puedo con ello, ¿sabes? entonces, es como en realidad es todo todo mental claro, está claro es que tú a tu gato no te lo comerías no, claro que no ¿y por qué a una vaca así? ¿por qué no lo veo? claro pues ahí está claro, pero si yo soy consciente literal, claro que sí o sea, ¿te crees tú que si me pone la vaca la mato? no, pero no me refiero a eso que eso también evidentemente tú no vas a matar a la vaca pero ¿y por qué si la mata a otra persona? sí o sea, ¿por qué ves a la vaca como comida y no como un animal? claro, si por eso yo digo porque tú a un elefante no te lo comerías ¿y por qué las vacas los cerdos y los pollos están dentro de comida? claro, porque socialmente estructuralmente está hecho pero no lo veas así pero por eso te digo que el problema está en que yo creo te lo juro que hay un componente adictivo a alguna cosa porque te juro que yo soy consciente de todo eso y yo estoy segura que hay mucha gente que es consciente pero sigues comiendo carne porque te gusta o porque no lo sé yo creo que en el momento te vuelves como a olvidar es como lo típico de cuando compras mira, hay un ejemplo que yo creo que es súper guay que es cuando llevamos 38 minutos pues vamos vamos aligerando lo cuento muy rápido no os pasa por ejemplo Primark o las típicas industrias en plan Inditex que tú eres consciente o unas zapatillas de Nike por ejemplo tú eres consciente de que eso lo han hecho unos chavalitos de 9 años explotadísimos en una fábrica a tomar por culo tenéis un vídeo en mi canal sobre este tema sí, sí es verdad súper interesante además y tú eres consciente de eso y dices ostras yo no debería apoyar esto pero dices es que esta camiseta me gusta mucho en el momento es tu cabeza diciéndote me interesa olvidar sí, sí lo que decía antes es el ego frente a la intuición es como mi intuición me dice que está mal lo que estoy haciendo y que no quiero que lo hagas pero mi cabeza en plan mi ego o mi cabeza en plan me dice venga anda cómete lo que está mazo bueno pero en qué es ponerse yo muchas veces voy a Pull&Bear me pruebo vestidos y digo qué bien me queda me queda de puta madre me lo quiero comprar y dejo el vestido y me voy y digo pues no te lo vas a comprar es lo que hay y ya está es verdad pues chapo en verdad me estoy dando cuenta chavales que estoy súper dominada por mi cabeza voy a estar en mi casa y voy a estar pensando tú te crees es que luego no te sientes bien contigo no es que es ser coherente claro eso es coherente que yo tengo cosas de moda rápida y tengo cosas de ASOS que es donde normalmente si compro algo que es de moda rápida compro pero ¿qué te crees? que a mí no me apetece llevar los pantalones que lleva todo el mundo esta temporada de Pull&Bear pues sí me apetece pero tú me voy a sentir bien llevándolos o voy a pensar tío estoy siendo incongruente con mis valores y con lo que pienso realmente necesito esto o me puedo ir a Humana bueno Humana concretamente no en fin ya haremos un podcast sobre eso a mí ese tema me interesa más bueno me puedo ir a una tienda de segunda mano que me den unos pantalones que ya no solo por el tema de los niños explotados que es lo más importante pero el tema de medio ambiente y etc y comprarme unos pantalones que seguramente sean mucho más guays como el top que llevo ahora mismo por ejemplo y más único y más único y todo el mundo ¿de dónde es? pues te jodes es mitad entonces me refiero que es que no, no a ver obviamente es que vivimos en una sociedad capitalista o sea me refiero es que nada es nuevo y que tampoco por eso no se puede ser 100% vegano es imposible o sea o te vas a una isla desierta y vives tú solo o no puedes vivir en sociedad pero yo siempre lo pienso y es desaprender muchas cosas que hemos aprendido es desaprender pero como el tema del feminismo el tema del veganismo el tema de la cultura rápida todo pero por eso te digo que que creo que cuando tú decides deconstruirte en algo que yo creo que todos nos hemos deconstruido en algo alguna vez en la vida pero es que de cualquier cosa tiene que haber un click o algo que te haga querer deconstruirte porque sabes lo que hay detrás cuando te estás deconstruyendo es como todo el rato es hacer un esfuerzo mental ¿sabes? pero ahora mismo en el momento presente no hay excusa antes lo entiendo pero ahora que todo el mundo literalmente bueno no todo el mundo pero gran parte de la población tiene acceso a información gratuita es que no hay excusa no te informas porque no quieres no porque la información no llega a ti eso es porque pero porque es normal es incómodo claro está claro porque tu cerebro está programado para que la respuesta más rápida más fácil y más ágil sea la que elijas o sea es que a mí me encantaría comprar en Instagram y sentirme en puta madre ¿sabes? pero es que ya no puedo claro no está claro pero luego es verdad que una de las mayores yo creo de los mayores como beneficios que tiene pues no solamente el veganismo sino el actuar conforme a tus valores es justamente esa sensación de autorrealización de decir joder que a gusto me siento haciendo algo que realmente pienso que es correcto ¿sabes? porque si no siempre tienes como el rumrum de decir esto no estoy haciendo bien esto mal que a ver también luego cuando te metes en este tema también te rayas porque piensas que no todo lo vas a hacer bien y tal a mí también me ha dado mucha paz darme cuenta de que es imposible ser 100% coherente eso es o sea yo no puedo no toda mi ropa va a ser de la marca más no sé cómo decirte de la marca más sostenible del mundo ni voy a ser la persona más vegana del siglo cuando entiendes que no puedes ser 100% coherente pero que puedes intentar pues hacerlo lo mejor posible es que estás haciendo lo máximo que puedes no puedes hacer nada más yo creo que la clave está en intentar hacer lo que esté dentro de tu mano cuando conoces toda la información muy bien resumen para hacer el podcast o sea ha sido increíble ay me ha parecido súper interesante súper cuadrado sí qué guay qué guay estábamos aquí a mí es que me parece literal podríamos estar aquí una hora yo estaba así como mirando todo el rato en plan de mira los niños qué bien lo hacen pensando en la pizza ayer ostras es que me comí una pizza carnívora del domingo es que carnívora del domingo es que eso lleva toda la carne que existe o sea bacon cerdo peperoni ya ves y encima tenía un poquito de la pizza que no puede si a alguien le interesa que sepáis que en el Papa John's tienen una sección de pizzas veganas que están ricas está bastante bien ah sí no la probé a ver su portos local en negocio pero bueno si no tenéis nada de eso pues podéis ir al dominos y ya está ¿qué opciones hay en torno? en el dominos no el Papa John's bueno y no nos está patrocinando ojalá pero bueno es que hay en fin que nada que muchísimas gracias por escucharnos una semana más esperamos que os haya parecido interesante que me ha parecido mucho y nada muchas gracias por acompañarnos muchas gracias que ha sido súper guay y todo el mundo a escuchar a malitos veganos a tope y que nos vemos la semana que viene como siempre un miércoles más como dijiste el otro día nos oyemos nos oyemos nos oyemos nada que muchas gracias gente por escuchar el podcast que soy la hostia a todos y muchas gracias a vosotras por invitarme vale ya os contaré si me han convencido o no un besito nos vamos a restaurar este vegano ahora chao atrapadas con Pilar Nock y Celia Cassel